Yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor, tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor, tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Ni su siervo. Ni su sierva. Ni su buey. Ni su burro. Ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los testellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés. Háblanos tú y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente. Porque moriremos. No tengan miedo. Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios.